Hola Mike, ¿cómo estás hoy? Estoy bien, ¿cómo estás? Estoy bien. Primero, solo completaste tu segundo no-hitter. ¿Sabes cuántos jugadores juegan y no obtienen uno, pero solo obtienen dos? ¿Cuántos jugadores juegan y nunca tienen uno, pero él tiene ya dos? ¿Cómo se siente sobre eso? Me siento que estoy aquí jugando el juego. Pitcho, voy a salir, competo todos los días y dando todo lo que tengo en cada juego. A veces esas cosas suceden, con una gran defensa y un jugador detrás de ahí, llamando un gran juego y conociendo a los jugadores detrás de lo que está pasando. Así que es todo sobre confiar en mis jugadores, confiar en mis jugadores y salir a la batalla. Bueno, eso es una de esas cosas que pasa. Él no va afuera diciendo, yo quiero un no-hitter hoy. Son cosas que pasan. Es cuestión de saber los jugadores que van a batear. Es tener buena defensa. Es tener un buen catcher que está llamando el juego. Es confiar en el catcher y saber las estadísticas de los bateadores para poder ejercer ese plan. Entonces, Mr. Myers, dijiste sobre la buena diferencia... Mr. Myers, dijiste sobre la buena diferencia detrás de ti. Y tenemos que hablar de Ramón Laureano, el increíble catcher y tu reciente no-hitter. ¿Qué pensabas? Cuando viste que esa bola volvió antes de que el catcher? Como, ¿qué pasó con tu mindset? Bueno, cada uno de los jugadores como un jugador hits un ballo que duro, you're thinking, you know, I know it was going to be deep. It was either going to hit the wall or going to be over it. And Ramón just went back there, looked like he was timing it up, and, you know, jumped up and caught it like it was nothing. You know, he does a lot of that in practice. He does practice it. And in the game, all he did was go back there, jump, and catch the ball. I mean, it really was that simple. But, you know, it was an amazing catch for all of us to see. And, you know, but for him, it feels like a normal play. So, this is the part that I do, that I usually, as players, if they know any Spanish, usually they tell me two things. Yes, hola. Or they say, all I know is bad words. So, which one is it with Mr. Fire? I listen to a lot of reggaeton. So, I know what the words are, but I don't know exactly what they all mean. But, you know, I can hold my own. I lived in Venezuela for a few months in 2011, 2013. So, I had to figure out how to ask for food and, you know, talk to some people that way. But, you know, holding a whole conversation is definitely tough for me. So, what reggaeton do you listen to the most? Oh, I listen to a lot of... Back in the day, it was Daddy Yankee. You know, Daddy Yankee was the guy. I'm not sure if he's still on top, but Ozuna, Don Omar. You know, there's a bunch of guys I listen to. I just, I turn on reggaeton and let it play, and I love it. So, anything you can say, say. I mean, my gasolina. I think we're just going to end the interview there. So, that's like the last thing, yeah? That's all I have from Daddy Yankee. So, with that celebration of Daddy Yankee, we're going to end the interview with Mr. McFyred. Thank you very much. Thank you. That was entertaining. Thank you.